Salamá Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Yabihin nasta'inu ala umuritun yauddin Allahumma salli wa salli mabarik Ala habibina Muhammadin Nabi Alamin Wa ala alihi al-tayibin al-tahirin Wa ashabihi al-hudatil muhdadiin al-mahdiin Ya'alan Allah wa'ayyakum Min ibadihi salihina al-faizin al-aminin Bi khurmati Nabiihi Al-Karim Amin Nabiullah Khadir wa nabiullah iliyas ashabihi al-khafi Alaihi wa sallatu wa sallam Bi anna Allah Ya'afirla nabihim Wa yumidu alayna min barakatihim Ma'anwalihim Ma'asradihim wa fituhatihim Ma'nafahatihim wa ulumihim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Ma'aniki wa middin Wa al-durijatih wa sahabatih wa ikhwanih Minil anbiya wa al-musahalin Wa ahalikullin Wa nabiullah khadir Nabi wa al-khas Wa sahabihim Wa sallatu wa sallam Wa ahalikullin Ashabin wa adbaikun Ashabin wa sallatu wa sallam Bi anna Allah orduhu bi una bizi Kata lingkaki wa sallam Bismillahirrahmanirrahim Al-Fatiha Al-Fatiha Alhamdulillah 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 Amén. 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 Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نبرق بين أحد من رسله وضالوا سمعنا وأدعنا غفرانك ربنا وإليك المسير لا يقلب الله نفسا إلا وسعها تها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إشرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لاتوقتنا نبيه وَهُعَنَّا وَاغْفِرْلَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَارْصُرْنَا عَذَا الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ أَمَا بَعَدُونَ سَنِيبُونَ وَارَوْكَ أَمَا أَسْتُوهُونَ كَانْكُلُوَا تَرِسْنَانِي أ أمو أمو Gracias por ver el video. 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 Gracias. 100% Y 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 en el mundo y osp. 10. Muestrean guzzi Allah. Awise para insanlar y Daytona toman a Ayo Bajan Mister Sala Guzzi Allah A A Dora No Tete Desa No Poma Wun Bu Den Nitten Sing Metal Sang In Kersane Good Sing But Metal Sang Kersane Allah Gracias por ver el video 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 Amin Gracias por ver el video 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 y yo wez de ono bongra penderan ono tonggora penderan orah urusan no 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 y no el 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 Mandarin Pablo Pablo Intz ¿Qué es lo que pasa? Công� el libro es el el álá, es que los cuestionadores que hacen. Es que si la traducción de los cuestionadores que hacen el álá. No, 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 no. No hay que esperar. No hay que ver el, no hay que ver, no hay que ver el, no hay que ver el, no hay que ver el, no hay que ver el de atутro. es que se acompañe y no lo es que yo, lo hice y así lo hice con el mundo y cuando se encuentran con la vida y se encuentran con los demás lo hice en el mundo ¿Vale? ¿Alguien? 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 sabirinah sabar sabar a que ngurus anak ngurus dunyo en la raga perjama'an en medit ya ayualladina amanu latulhikum amualukum wala awladukum alikinillah kue ngurus anak ngurus ini ngujung adek isang lalekkan angkusti amal ini pun kuyang tenpenak kapeng pindu sholat wang ila konon wang sholat beng iniku penda orang-orang nyaru surah kurung katbe hatinya dikebak ikus di Allah ya penan ikus naik wis bengit wis karipan melek bengit sembahyang esok-esok wayayah nyaru awa itu kumpul kumpul wang kumpul ¿qué es lo que? me refiero a la nico tindak tandu iniku pas aroker sana a la cara dawea la de ti awaitewek karek niru noai singawa ane atini si mungah mungah kurung bong soleh dunia unei ni wongkou menengai yowes beneng melok melok menengai es muy bien hay un abredeque ahora se ha bingung en un saludo ahora se ha matado wey malaikat ¿qué es lo que está pasando? ¿qué es lo que está pasando? wow malaikat ¿qué es lo que está pasando? ahora se ha matado alabar de ella por laña siga le pide ya, ya, ya. ya, ya, ya ahora ya, ya 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 debajo, ¿Por qué se ayer conemos a la Canción Nabi? Que le diré así, pero ¿Qué se ayer conemos sobre el Asturidio, que a todos ellos, El Señor Jesucristo Alhamdulillah 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 La Iglesia de Jesucristo 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 ¡Suscríbete! 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 Díman que diga akan mali. ¿Qué es lo que dice? en el mundo Y bueno, tira porque se hame daba tu Un mal Qucin ni que no te llese Lese a más de un mal Cono huil Y un mal Ya qucin ni Muil Lo Rejajaliki Dipraktik Hidmahdek Que se augusti Allah Juga Dibet InsyaAllah Uribihura Bakal Rakaso Allahumma Amin No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Amin. 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 no me lo tengo un ¿Puedo? Habla parte durante la semana que llamas. Estas enviaste. Sí, pues sí, así. ¿Puedo decirlo? No sé si usted sabe, no sé. No sé qué. Aquí hay gente, ¿verdad que sí? El Señor de Dios está creciendo el Espíritu. que… Lejos que me dicen dentro de la Tierra de Israel, reunido, y luego no hay un poco a través de Dios. Y es que ahora lo ha Cayetana, oí se me desvanece tanto. Mas se me da a la muñece, se me da a la muñece, no sé 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 sé. Aqui, se me da a la muñece de Dios II IIIĘI. que Quieres, corajos, 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 corajos. Hola, hermano, amien. Seguro hermano, ya maboos de los tresnání. Aduh, seguro seguro sumpen a todos los días que nos permiten 그냥 un minuto Gracias por que nos permiten ser feliz. Ya, ya tenemos que ir al sonido, a cabo el sonido está en la cual se llevamos a cabo el sonido. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Adiós!